Es que me está viendo el dolor, hija, si me está viendo esto, la verdad, estoy emocionado. Obvira, no puedo. 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 ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? José me casa al José, no me lo puedo creer Yo creí que en esta casa se quedaba hasta los cien Su novia la María José me ha dicho no apurar Que a ver quién le quita el sándal y lo saca del sofá Es un cordelita porque se casa el niño, es tu cantita de hacerle la colar Hasta que tengo yo con la mero mausa, que tengo todas las hormonas de boca Ahora que voy a tener tiempo de sobra, voy a contar la cuchillo de aerobí Voy a ponerme las carnes tan quietas que a mí no la me caen Solo con la ropa ¿Quién te va a peinar? ¡Venga esta mano, que se vea que estáis ahí! ¡Que está bueno un calamar! Me he dicho a la Rosa Mari que me dio la pa' peinar Que voy a hacer un bollete de sobre rojo y en la Me pasa con el solario, quería un color mulata Y se me ha quedado el puti Un churrasco a la pancha Estoy contenta porque se casa el niño, es tu cantita de hacerle la colar Hasta que tengo yo con la mero mausa, que tengo todas las hormonas de boca Ahora que voy a tener tiempo de sobra, voy a juntarme un cuchillo de aerobí Voy a ponerme las carnes tan quietas que a mí no la me caen Solo con la rodita ¡Vaya! ¡Vaya! Y en general, estoy contenta porque se casa el niño, es mi fanita que hace regla colar. Hasta que tengo yo con la melomosa, que tengo todas las hormonas de poca. Ahora que voy a tener tiempo de sobra, voy a apuntarme a un sillón de aerobí, voy a ponerme las canetas quietas que a mí no hablo de paz, voy a ponerme las canetas quietas que a mí no hablo de paz, solo por aplaudir. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Olverá, no, no, es un poco de razón, ¿eh? ¡Muchas gracias! Cuando lo digan a mí, estoy harta del niño del marido de la abuela. La fina y el hueso, le dieron ser de lo mejor, Dios se vuelve a leer, hablando de la luna todo, el escrito y su pecho. Es hora de decir adiós, he vuelto como prometido, una voz dijo, castígalos, la otra salga de matir. He vuelto a bendigar, amor, es hora de pensar en mí, este es tu fuego, matalón, mi nombre debe persistir. Y ya estoy cariño mayor, la constelación de Orión, un sirius en tu cielo, yo descanso en otro lecho. Vete, pierdo la razón, le falta la vida al sabor, con eso busco el calor que arraiga bajo el pecho. Estoy moviendo ficha para no ponerme que ser cara, huevos en la lucha, dará igual si vuelve a resistir. Echamos muchas horas, ahora todo no se cruce, rara, ve, el cielo en el salida, ¿cómo? Ha resucitado Biggie Pack, ha vuelto a la vida, ha vuelto a la vida, ahora que esta mierda ya dejó de ser real, solo dime que lo escriba. Ha resucitado Biggie Pack, ha vuelto a la vida, ha vuelto a la vida, ahora que esta mierda ya dejó de ser real, arararararararara. Asesión, fuerte ruido para su bebé 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 ¿Qué pasa aquí? Y yo ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te lo sube? Como jugó Asesión a Jesús Sin tiempo para netificar Por eso carga para la cruz Tenía chivados en el templo Ese visto en la luna no lo pudo ocultar Si no empezó a lugar en vida Zapato de cemento Una foto se hace en el cuerpo En todo tiempo, alma rota nunca alegrada lo siento Dime cuándo Dime dónde está el envión Quinto nacer en la vento Se dice que era un invento Trato de gratis que era un lienzo Conciencia, sólo hablo de ciencia Hablo lo que quiero, pero nunca la esencia Fijo la mano manchada de fotos No va de amontólo Porque sus trínenos repiten como loro ¡Arriba! Como ves ¡Haz un jugo! ¡Haz un jugo! ¡Haz un jugo! Ha resucitado mi equipa Ha vuelto a la vida Ha vuelto a la vida Ahora que esta mierda ya dejó de ser real Solo dime que lo escriba Ha resucitado mi equipa Ha vuelto a la vida Ha vuelto a la vida Ahora que esta mierda ya dejó de ser real It's the limit that you know that you can't go Ok, muchas gracias a la juez Si da gusto volver al pueblo, de verdad Muchas gracias Oye, suelen venir a la Z también He estudiado aquí unos cuantos años Podría que ir a la B, sí Padre lo que deberías, ¿no? Sí, sí, quizás Que va, esto es un sitio fabuloso Me lleva un sucio claro para siempre ¡Bravo! ¡Slight! Buena fiel, ¿vale? Porque ya no escribe cosas por mí Tengo el corazón jodido con la vida ¡Y un record invento! ¡Oh! La vuelo desde lejos y me digo todo Vivo consecuente con los hechos Ahora me han dicho que sin tratamiento psicológico No voy a quitarme lo de la presión del pecho Lo dicho es sobre mi piel como los árboles Cuéntale, ¿quién fuimos? Ahora que son todos locos No recuerda a quién estuvo amaldándoles Entre rosas y vino Te hagas y curanderas Las písteras afuera Aparece quien no espera Y el mundo se te para Te mato contigo Si quieres, dispara ¡¿Cómo?! ¡Venido a verte sin gilipolleces! A llenarte el cuerpo de primera vez Soy un tira La ruina mental vino servida Y hice cosas que decían en la vida Y hice cosas que decían en la vida Y oyeron todo aquí y ahora Hago los lunes los planes de viernes Si me importas una mierda Suelo hacerme tonto siempre No te pienses ¿Por qué no me doy cuenta Si me miento ¡Arriba, eh! Yo me presentaré Cuidándome las cosas importantes Estoy orgulloso de la boca de mi padre Hacer de la música algo grande Un grande parque ¡Eso! 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 Tengo los ojos y color Méndez Lloro El pastel lo quiero entero Mirála de hielo Si bajas ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Con un cojón en piedra que no me viene con todo! Llego llamando al banquero Las monedas al barquero Mejor vuélveme quero Entre el mundo de los divos En vivo casi el médico De la virgen de mi madre Yo estuve discutiendo con el médico Y yo mirando sombras de perfiles La mujer es por revista, escribo proyectiles Nunca te hacía bailar a los destines Pero la oreja no te quema Que se te cura boca en el autofine Por ese cuerpo si cometo un crimen Sé que, sé que me harán lo que reciben Mira los incovenientes, ellos como el viven Vuelven a ver siempre, oh believers Perros, gatos, gatos y niebles La lata por el queso como siempre Tómate y sonríe con esto entre los dientes Los problemas de frente No, puta, no, alba hasta el centro Como Dios quiere y mal Don se trata de calda De gallo por la mañana Si alguien es de todo el mundo Mi cuarto de al Jack En el trip en el pasado ¡Suscríbete al canal!